Bienvenidos al canal de Palomino Anzoni, no soy asesor financiero, están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero. Un saludo a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nuevo video para el canal, nuevo video de deportivas, ¿ok? Cualquier casa de deportivas pueden usar, yo les voy a dar el enlace en la que yo estoy usando, entonces pueden aprovechar, ¿ok? Un grupo de expertos se encarga de enviar las señales y nosotros de hacer caso a cada señal. En este video quiero que presten mucha atención porque aparte van a tener 20 dólares completamente gratis, como lo escuchan, el acceso de una semana totalmente gratis a el grupo, ¿vale? Necesitas el enlace, solicítamelo en privado, arroba Palomino Anzoni en Telegram o por el grupo de Telegram directamente. Por lo mí no pasa con el enlace de la deportiva, se van a tener una semana completamente gratis para que vean y para que ustedes también participen y hagan su propia deportiva. Bien, en este video les vengo a enseñarme a ustedes, por ejemplo, esta me gusta porque podemos usar criptos, ¿ok? Ustedes pueden hacer un depósito, ¿ok? Seleccionan la manera la cual quieren hacer el depósito, como usamos en otro cripto, puedes poner acá. Y puedes poner por Bet20, por TRC20, por la red que ustedes prefieran, ¿ves? Y mandan, por ejemplo, este es Bet20, ¿no? Ustedes también pueden usar TRC20, mira. O cualquier red, por acá hay bastantes reds, ¿ves? Ustedes simplemente mandan el dinero por allá y listo. Bien, voy a ir para acá para que ustedes ven lo que es historial, acá. Historial de deportivas. Voy a poner el filtro, vamos a poner de AC, vamos a poner AC aquí, hace más, ok. Bien, en esta cuenta podrán ver varios casos que me pasaron. Por ejemplo, este caso del Real Madrid contra Real Sociedad. Yo soy fanático del Real Madrid, me dejé llevar por mis impulsos, le metí 100 dólares, cuando debía haberle metido, era 10 dólares nada más. Y, pero la pegué, gané 174, o sea, 74 más, perfecto. Mandaron siguientes señales, perdimos una, ganamos, ganamos en el balance, estábamos ganando y tenía 200 y pico, ¿ves? Entonces, hasta ese momento, estábamos muy bien, es más, todavía estamos bastante bien, ¿no? Pero, quiero que vean algo. No dejarse llevar por el impulso y hacerle caso a la señal que manden. Si mandan stake, el 2% del capital. Si mandan stake, 5, 5% del capital. Ok. Así mandan la señal. Ustedes lo buscan en su aplicación. Lo ponen tal cual ellos lo manden. Si no entiendes algo, me pregunta directamente, yo te enseño cómo hacerlo. Entonces, en ese me dejé llevar por el impulso. En este partido también me dejé llevar por el impulso. Jugaba el Al-Nazar, el partido del equipo de Cristiano Ronaldo. ¿Y qué hice? No sabía que Cristiano Ronaldo no iba a jugar ese partido. Entonces dije, va a la cata. Entonces, se perdió y perdí los 100. Ok. En ese punto ya, pues, tenía 200 y pico, ahora los perdí. Por impulso, por no hacer caso. Porque para este partido mandaron a meter fue el 5% del capital. Y yo de Jetta, fui y le metí el 100. ¿Ves? Entonces, siendo la ley, entonces no cuadro. Bueno. Eso es llevarse a la edad por el impulso. Realmente, el balance ha sido muy, muy bueno. Ok. Otro fue este. Mira, por ejemplo, este sin resolver. ¿Qué sucedió? Que en esta ocasión mandaron esta. Mira. Ustedes van a ver que mandaron esta. Por acá la tengo, vean. Tiki, 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 tiki. Fue una de las últimas. Que fue el fin de semana que yo fui el que me confundí. Ok. Entonces yo dije, vas. Vamos a ver por acá. Por acá debe estar esta deportiva. Ok. Fue, este fue el qué? Fue falsado, creo. ¿Qué fue? Porque voy a decir la fecha, el 21.9. Ok. La he mandado por aquí. O esta fue. Es del PSV en joven. Ok. Lo cierto es que yo agarré y que hice yo un error. Un error porque puse el partido que no era. Puse un partido. Aquí está, miren. ¿Ves? Fortuna, extinta y PSV en joven. ¿Ves? Entonces yo puse Willing y PSV y el otro partido. Ayer le puse Golburgo. ¿Ves? Entonces esa se ganó. Esa combinada se ganó. Pero yo no. ¿Por qué? Porque yo puse otra por error. No el partido que yo mandaron. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que la deportiva han crecido enormemente. Que hay que aprovechar el grupo de señales que va a estar gratis una semana. Así que entre. Ok. Solicita tu acceso. Otra cosa, se gana. Se gana haciendo caso y siendo disciplinado. Eso lo hemos aprendido en el camino. Ok. Hay que también con atención ver lo que se está haciendo. No es toda la rapidez como yo lo hice. Y hacer caso. Así que aprovecha la oportunidad. Vamos a seguir buscando diversificar. Vamos a seguir buscando maneras de generar ingreso. El mundo de la deportiva ha crecido enormemente. Ok. Podemos invertir parte de las ganancias que estamos obteniendo en WCBT. Y acá está. Yo les voy a dar mi enlace de esta plataforma para que se registren. Pero ustedes pueden usar cualquier plataforma de deportivas que usen. Ok. O que te sientas cómodo o en tu moneda local. Como sea. Porque la señal sigue siendo la misma. Ustedes lo que tienen que hacer es meter la señal y listo. Ve. Entonces ustedes van y buscan aquí. Y por ejemplo mandan una señal. Mandaron esta y esta. Entonces ustedes buscan aquí. Si es fútbol. Pues buscan en fútbol. Buscan cuál es la liga. Y tal, tal, tal. Ve. Si es tenis. Pues buscan aquí en tenis. Si es esto. Si es aquello. Ustedes van buscando allí. Vale. Entonces. Tú decides. Tienes el mundo en tus manos. Si empezar a ganar. O seguir viendo. Cuídense. Feliz día.